El gobernador Luis Fernando Camacho ha caído en contradicciones, ya el día de ayer la fiscalía cruceña tras la presión que recibiera por parte de la población de Santa Cruz ha tenido que citar y en calidad de denunciado a Luis Fernando Camacho o sea que Camacho ha sido y ha citado y como denunciado por haber firmado el decreto 373 entonces hoy la verdad que la situación se complica para Luis Fernando Camacho la verdad que aquí no hay mucho que investigar porque Luis Fernando Camacho ha reconocido que firmó este decreto también reconoce que si lo subieron a la Gaceta Oficial entonces hoy la verdad Luis Fernando Camacho sus propias declaraciones le van a contradecir ahora porque él reconoce que todo esto si se realizó y aquí con estos actos se ha cometido una serie de delitos vamos a escuchar pasajes de la declaración que dio al respecto a Fernando Camacho para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones nosotros hicimos este gabinete de urgencia por todo lo que ha sucedido en el cual creo que el pueblo cruceño merece una respuesta clara de su gobernación y de su gente que trabaja para el pueblo cruceño si bien nosotros hemos dejado muy en claro que el decreto en cuestión se firmó en un inicio porque teníamos una agenda que cumplir en provincia durante toda la semana y estábamos asumiendo que el gobernador en ejercicio, en este caso el vicegobernador quien asumió como gobernador iba a cumplir esa agenda en provincia por lo tanto necesitábamos que el normal desenvolvimiento diario de la gobernación continúe por eso es que se decidió dejarle en una primera instancia al secretario de coordinación institucional algunas facultades para que no se frene la gestión sin embargo decidimos de la misma manera que el decreto no iba que los secretarios y pueden preguntarle que ellos están presentes y han llegado de provincia fueron a cumplir todas las agendas para dejar al vicegobernador en libertad de realizar su propia agenda el decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba por lo cual esa situación nos preocupa porque han subido a las redes a la gaceta la información de un decreto que no debió haber ido se está iniciando o ya se inició mejor dicho por instrucciones que realizó el secretario de justicia para ver la responsabilidad de quien lo asumió pero si quiero aclararle algo al pueblo cruceño para que se quede tranquilo porque hay una desinformación total de a quienes les interesa buscar desestabilizar esta gestión que ya está impecable con la mejor ejecución presupuestaria en toda la historia de la gobernación con un 40% del cumplimiento de nuestra promesa electoral hasta la fecha sin embargo ese decreto en ningún momento cercena las competencias ni las facultades del gobernador en ejercicio el gobernador al asumir como interino tiene todas las facultades absolutamente la delegación como alternativa es para un desenvolvimiento diario y correcto que no dejen de mentir quienes están desinformando a la ciudadanía que se les cercenó alguna competencia absolutamente nada él puede ejercer en su totalidad porque él está como gobernador en ejercicio y es la máxima autoridad por un lado por otro lado también hemos llegado el día de hoy he tenido la sorpresa de recibir en unanimidad la posición de que todos los secretarios han puesto en consideración su renuncia para que sea analizada, debatida yo quiero decirle al pueblo cruceño de que si elegimos a este equipo de técnicos y hombres intachables es porque confío en ellos es ratificado a todos y a cada uno de ellos porque sé el equipo que tengo sé que trabajan por alma, vida y corazón no tienen ningún solo interés gente honesta que durante el transcurso de su carrera y su vida han sido intachables y yo en ese juego no puedo entrar de querer cuestionar a quienes conozco confío en el equipo y que Santa Cruz confíe en que su gobernador ha elegido a las mejores personas y las va a seguir manteniendo ahora con el tema que en cuestión del señor Federico Martínez el señor Federico Martínez era un asesor que tenía moda desde la campaña presidencial continuó en la campaña departamental un hombre con mucha formación con conocimiento del manejo de la cosa pública para lo cual era mi asesor personal y los secretarios conociéndolo por su capacidad le pedían asesoramiento él no era funcionario de esta gobernación no era funcionario iba cuando los secretarios se lo pedían o hacía algún tipo de reuniones cuando ellos pedían asesoramiento también se ha decidido el día de hoy el gabinete para tranquilidad del pueblo cruceño que el señor Federico Martínez ya no forma parte más como asesor de estos jóvenes que se había puesto en con una intención simplemente de que ellos pedían asesoría por su conocimiento pero para tranquilidad de la gente se ha decidido ya no trabajar con el señor Federico Martínez dentro de la administración de la gobernación después no le quedó otra que mostrarlo después dijeron de que no se publicó en la gaceta salieron a desmentir y dijeron hay pucha mentira había sido no más publicado en la gaceta todo un mundo de confusiones contradicciones en la gobernación contradicciones sobre todo subraye esa palabra contradicciones porque el gobernador precisamente ha caído en eso en las contradicciones y nosotros ayer desde este lugar cuestionábamos el hecho de que la investigación estaba comenzando desde abajo hasta arriba cosa rara porque si ya sabes de que el gobernador confesó de que sí lo firmó para qué está citando al que puso enter al de la computadora al que lo subió lo bajó digo eso es son personajes colaterales protagonistas secundarios veamos si ahora en esta lista de quienes van a declarar aparece Luis Fernando Camacho cambiaron las cosas o no o siguen como lo cuestionamos ayer dale tras la denuncia presentada por asambleístas del movimiento socialismo contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el decreto tres setenta y tres que vulnera el estatuto autonómico la fiscalía notificó a más de quince funcionarios de la gobernación cruceña para que presten su declaración informativa el ministerio público la fiscalía departamental de santa cruz ha admitido la demanda y hoy está realizando los procedimientos correspondientes de investigación primero lo hizo Efraín Suárez secretario de justicia de la gobernación cruceña y luego el vicegobernador Mario Aguilera ambos en calidad de testigos después se presentó Miguel Navarro secretario de gestión institucional y Luis Fernando Benacho secretario de desarrollo económico no yo no quiero comentar sobre esto está mi declaración en ello y ellos ahora la fiscalía departamental también ha determinado citar al gobernador Luis Fernando Camacho en calidad de investigado por los delitos de manipulación informática incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y al estatuto autonómico lógicamente como la primera autoridad del departamento es el gobernador y en primera instancia estuviese él a la cabeza recordemos que el polémico decreto tiene plasmada la firma del gobernador Luis Fernando Camacho y quitó competencias y dejó a un lado al vicegobernador Mario Aguilera y se dio atribuciones a un secretario pero lo grave de este caso es que vulneró el estatuto autonómico lo grave de este caso es que cae en lo que siempre criticaron vulnera la norma eso es lo grave de este caso lo grave de este caso es que esas peleas internas que tienen o tendrían para dejarlo de potencial que tendrían en la gobernación perjudican el departamento perjudican el tema de la gestión no la gestión no lo digo yo es de voz populi muchos critican la falta de gestión del gobernador las provincias siguen tal cual estaban y están entonces eso es lo grave de este asunto y el gobernador lo salta a su vicegobernador ustedes escucharon lo que decía la nota lo van a citar es que es una cuestión obvia están considerando citar al gobernador pero como van a considerar citar al gobernador si el gobernador es el denunciado no tienen que pensar no hay mucho que escarbar en esto que repensar y a ver vamos a ver si citamos al gobernador no si el gobernador es el que está denunciado a quien deberían citar primero al denunciado y la pregunta básica verdad que usted hizo este decreto si o no porque y básico y ya está el tipo dice si lo hice que ya lo ha admitido públicamente listo cometió el delito cometió el delito de incumplimiento de deberes resoluciones contra la constitución y también delito colateral manipulación informática porque subieron el decreto a la gaceta y después lo bajaron cuando se dieron cuenta de que el error ya estaba cometido no hay que pensar mucho tengo los siguientes cuadros mire de declaraciones a ver son 15 funcionarios que están citados a declarar entre esos 15 el gobernador no a ver dale dale los cuadros caso decreto 373 mario aguilera pero mario aguilera vicegobernador declaró en calidad de testigo por el delito manipulación informática incumplimiento de deberes resoluciones contra la constitución y el estatuto autonómico etcétera ok siguiente luis fernando menacho secretario de desarrollo económico institucional de la gobernación de santa cruz declaró en calidad de testigo por los mismos delitos siguiente por favor miguel navarro secretario de gestión institucional de la gobernación declaró en calidad de testigo delito manipulación informática incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución del estatuto autonómico siguiente efraín suárez secretario jurídico de la gobernación declaró en calidad de testigo manipulación informática incumplimiento de deberes etcétera etcétera ok citan a todos los que están en calidad de testigo y al denunciado no lo citan o por lo menos nosotros no nos hemos enterado y cuánto pasa de esto pasa semana pasa una semana o sea citan testigo 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 y al que está denunciado no lo citan cosa rara teníamos comprometido una entrevista con don Hernán Hinojosa diputado para hablar sobre este tema lastimosamente no ha podido ingresar o no sé qué habrá pasado pero no 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 tenemos ese enlace con don Hernán Hinojosa pero lo cierto es que en la lista de testigos son 15 testigos son 15 testigos o son 15 personas citadas a declarar ojalá que entre esas 15 personas que nos pasen los nombres y que ojalá aparezca el nombre del denunciado testigo 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 el denunciado para cuándo eso es lo que tenemos para informarle sobre este caso querido Douglas de lo que está pasando en el caso del decreto 373 conocimiento público el caso se hizo allanamiento a la gobernación pero todavía no nos enteramos que el principal denunciado tenga fecha y hora para declarar volvemos con usted hasta la ciudad de la paz Douglas Douglas Camila Lorena es lo que le podemos contar y en otro tema si me ponen imágenes de apoyo ya están admitidas las solicitudes de extradición tanto en Panamá como en Brasil de quienes estamos hablando de los hermanos Parada esto en otro caso el caso de los ítems un fantasma ya en Panamá se admitió la solicitud de extradición de estos hermanos que vemos ahí en imágenes Guillermo Parada y Antonio Parada uno en Brasil el otro en Panamá Antonio Parada Vaca ya se admitió en Brasil ahora hay que esperar los plazos y los protocolos que tienen en los países de Panamá y el otro en Brasil Gracias.